A mi me encanta cuando escucho a la gente en la calle haciendo referencia a ValleTV como el Discovery de los pobres, lo cual me parece una asociación tremendamente afortunada porque para nadie es un secreto que Discovery Channel es una marca que está en la cabeza de mucha gente junto con History Channel y con NatGeo, son digamos los grandes de los documentales en la industria de la televisión y que esta pequeña iniciativa que está llena de pasión y de grandes profesionales que quieren llevar a la audiencia venezolana lo mejor, literalmente, lo mejor del contenido de televisión, que se produzca esa asociación de este canal ValleTV con esas grandes productoras me parece que es uno de los más grandes éxitos que se puede tener con lo que se puede contar y yo creo que la gente de ValleTV tiene que sentirse absolutamente orgullosa de ese esfuerzo que hace en llevar a la audiencia venezolana una oferta de televisión realmente alternativa y en la cual cada quien tiene la oportunidad no solamente de ponerse en contacto con hechos sino de poder contrastar opiniones Y ya es